Hoy, a las 3 de la tarde, sus corazones librarán la más dura batalla. Max solo desea estar junto a el amor de su vida. ¿Aceptarías? ¿Aceptarías ser mi esposo ahora? Pienso divorciarme de Jimena para casarme con María Desamparada. Y Bernarda confiesa una impactante verdad. Octavio Iturbide no fue tu padre. ¿Aceptó casarse conmigo aún sabiendo que yo esperaba un hijo del otro? Acompáñalos cada tarde en su lucha por lograr el triunfo del amor. Solo aquí, en Telemetro. Parte de tu vida.